Dígame lo del corazón. Yo desde un principio, cuando hice el casting, obviamente me sentí, o sea que no lo iba a lograr, que esto era como una película y decía, esto no me va a suceder, obviamente no me van a llamar, porque yo no decidí realmente hacer la audición, sino que a mí me lo dijeron, me lo dijo un amigo de la familia. Y cuando me lo dijo, yo todavía seguía insegura de mí misma, obviamente no creía en mí, entonces él me insistía diciéndome que lo hiciera, lo hiciera, lo hiciera, hasta que le dije, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero en ese momento no lo hice de mi propia voluntad, o sea que yo... ¿La empujaron? Exacto. ¿Y por qué se dejó? ¿Por qué se dejó empujar? Porque me gusta la música, me gusta cantar, me gusta eso, pero sentía que no lo iba a lograr, por eso es que... Es fantasma, Sanchi. Por eso es que me decían, anda, lo vas a lograr, confía en vos. Pero yo siempre estaba ahí, pero es que yo, pero, pero, quítate ese pero, siempre me decían eso. Y cuando me dijeron que venía aquí a la academia, yo estaba como que... ¿En serio mencionaron mi nombre? Para mí algo, fue algo impactante, la verdad. ¿Qué sintió? Emoción. ¿Pero qué? ¿Hasta dónde se fue con esa emoción? Aparte de emoción, sentí miedo. Sentí mucho miedo. Porque sabía que... O sea, me puse a pensar en la emoción de que sí, que cantante, y que aquí, que allá, que las personas y eso. Pero me puse a pensar de que también iban a conocer parte de mí. ¿Qué usted quería esconder? Y iba a conocerme a mí misma. Y sacar eso de ser más extrovertida, dialogar con los chicos y eso. Convivir con hombres. Sí. Saludar a hombres que te quieren, como yo. Sí, también saludar. ¿No me saludan? Hace bien. No eres de fiar, William. No eres de... Es broma, por supuesto. Pero Angie, háblenos de eso. Estoy bien. ¿De qué? ¿Cómo se ha enfrentado usted a la convivencia mixta en un proyecto, en un país diferente, con un sueño hecho realidad? ¿Cómo ha abierto su corazón, cómo ha abierto su ser para poder encontrarse? Hable de eso. Si quiere, ¿verdad? Si no, nos vamos y ya. La verdad... Hablamos de agua. Al principio para mí no era fácil. Porque como ellos saben, mis amigos saben de que yo al principio, yo en serio no hablaba absolutamente nada. O sea, ellos me hablaban y yo como que, hola, ¿cómo estás? No quería hablar absolutamente con nadie. No quería hablar absolutamente con nadie. No quería darme a conocer. Lo reconozco. Pero cuando entré a la academia, no sé, por alguna razón sentí de que algo iba a cambiar en mí. Los maestros, el director, esas clases constructivas que siempre nos dio. Desde un inicio sentí que iba evolucionando. Y no sé, siento ahora que... Entre, entre. Entre. ¿Sí? Ajá. No sé, no sé cómo decirlo. ¿En español? Sí, todavía sigo insegura de mí misma. No creo en mí y tengo miedo todavía de sacar eso de mí. Y por eso es que siempre soy callada, por eso es que no me expreso con nadie. Pero estoy intentando, estoy luchando con eso. Porque quiero, quiero cambiar, quiero cambiar eso. Entonces, por eso sigo, sigo luchando. Pero quiero eso. Pero ha avanzado bastante, Angie. Sí. Aquí estamos todos los que hemos sido testigos. Usted ha avanzado bastante. Es un orgullo verla avanzar. ¿Por qué no dice? Presúmanos eso. Mire la sonrisa. Mira. ¿Ya se ríe? Claro, mira. No para ti, William, pero es para ella misma. En serio, Angie. Díganos lo bonito. No, pues, la verdad sí. No tenga miedo a lo bonito, Angie. Usted se lo merece. ¿Qué hubo? No, sí, estoy contenta de lo cuánto he evolucionado porque sé que desde un principio yo era insegura de mí misma. O sea, era más cerrada antes que ahora. Ahora me han servido más las clases del director. Ahora siento que me convivo más con los chicos. No sé qué puedo decir. O sea, me he abierto más. ¿Y cómo se ha sentido con ese cambio, Angie? En maquillas todos los días. Sí. Claro. ¿Ah, ya? No, no, no. Muy bien, Angie. ¿Y conmigo? Decime, délulo, vamos a maquillar. Muy bien. Pero estoy aprendiendo todavía. Pero bienvenido. Qué bueno que lo hagas. Pero yo quiero verte maquillado todos los días. Es parte de tu encomienda. Eso no ha acabado. OK. Pero está bien, Angie. Encuéntrate contigo misma. Lo has hecho bien. Estamos todos felices, ¿sí o no? Sí. Eres otra niña. Y eso es maravilloso. Toda una señoritinga, como dicen por ahí. Muy bien hecho. No, William. Les tengo la última pregunta para ya hacer Facebook Live. ¿Cómo? No, yo me quisiera quedar aquí toda la noche. Me dijeron que eran tres horas. Pero no, pues ya me dijeron. Tengo que hacer una fogata y todo. Esta la escribió Jennifer Torres. Y es del Team Dennis. Así que, Dennis va a ser la primera persona que va a responder la pregunta. Pero todos van a responder. O sea, les voy a pasar el teléfono a todos para que todos los respondan. La pregunta es...